...de Malvinas, en la historia argentina, pero particularmente de la historia de Malvinas. Es más, es el primer lugar público, digamos, que lo voy a presentar. Es el primer Consejo Liberante que lo presento en todo el país. Lo presenté la semana pasada en Ushuaia, la gobernadora, pero de hecho la primera asamblea, digamos, legislativa es esta, Areco. Para mí tiene una importancia porque Areco es centro de tradición, centro de cultura criolla, entonces me gustó la idea. Es la pregunta casi casi que viene siempre primera a cualquier tipo de entrevista. ¿Cómo pude yo obtener esos documentos tan importantes o tan valiosos? Los adquirí en una librería en Buenos Aires y en Montevideo. Hay mucha cantidad de documentos históricos, porque muchas familias fueron atesorándolos, pero al momento de desprenderse tiene miedo que el Poder Ejecutivo los incaute, porque de hecho le pertenecen al Estado. Todos los documentos públicos pertenecen al Estado Nacional, no le pertenecen a coleccionistas. Los pueden tener bajo su órbita, pero no es lo legal, digamos. Yo los adquiero en el 2015, comienzo a hacer una investigación, pero lógico, cuando me encuentro que eran demasiado importantes para la Nación, y estaban en mi casa, a mi resguardo, me pareció que era más lógico que eso lo tuviera el Poder Ejecutivo para transmitirlo, digamos, a las Naciones Unidas o a otras naciones. Bueno, el librerío es una librería muy antigua de Buenos Aires, más de 200 años de librería, y el padre coleccionaba documentos antiguos. Entonces es por eso que él los tenía en su poder. Y como sabía que yo soy un ferviente defensor de los derechos soberanos de Malvinas, me dijo, sos la persona indicada. Me tocó una varita, un dión de Dios, porque la verdad que ha cambiado mi vida mucho para bien, y algunas cosas, digamos, tampoco fueron tan positivas, ¿no? Solo voy a resumir, son tres cartas. Son muy importantes porque por primera vez se nombra la palabra colonia en un documento. Es decir, Buenos Aires reconoce que Malvinas es colonia hace 250 años. Miren qué importante que es eso. Bueno, entonces los ingleses, por así decirlo, no tienen un ancho para tirar en la mesa para contrarrestar ese documento. No tienen ningún tipo de documento que diga, nosotros tenemos esto que diga lo contrario. Son muy importantes. Segundo, el documento del mes de abril de 1767 es importante porque es la primer carta entre dos gobernadores. Un militar español, Felipe Rispuente, y un gobernador bonaerense, no había virreinato todavía. Entonces establece un acuerdo administrativo entre las dos regiones, del cual una ya había sido reconocida colonia. Entonces es un tratado administrativo más que importante. Tercero, se nombra a ocho reos, es decir, tenemos un censo de Malvinas. Sabíamos que esos ocho reos, siete eran analfabetos y uno solo sabía leer y escribir. Entonces ya tenemos nombres de los primeros habitantes de lo que es hoy la nación argentina en Malvinas, porque hasta ese momento eran todos españoles. Y el tercer documento, que es de diciembre de 1767, establece que Nuestra Señora de la Soledad es la patrona de las Islas Malvinas. En ese momento en España gobernaba Carlos III, Borbón, y los españoles gobernaban con la cruz y con la espada. Entonces Malvinas, que era colonia, obviamente, del Reino de España, nombra, Rey Carlos III, una patrona. Y Malvinas tiene, hace 251 años, una patrona, que le da nombre a la Isla Soledad. No es que ahora tenemos elementos para refutar, digamos, en el Comité de Descolonización, ¿no es cierto? El presidente Macri, desde el 5 de noviembre del año pasado, ya sabe de estos documentos. Hubo una especie de secreto entre partes, entre el Estado y mi persona. Porque, lógico, eran muy importantes que no cayeran en manos, digamos, de quien no debía. Entonces, bueno, fueron seis meses de ardua tarea, en conjunto, medio de una historia de agente 86, por así decirlo. Pionaje, ¿no? Pionaje, sí, sí. Yo me sentía, me sentía un espía, ¿no es cierto? Más que tengo el nombre Nelson, puede ser un espía británico. Bueno, fue complicado. Fue complicado, tuve bastantes incidentes. Ah, ¿sí? Sí, sí, tuve bastantes incidentes, pero bueno, por suerte pude salvaguardar el documento. Los incidentes fueron seguimientos, escuchas, atentado, ¿no es cierto? Tuve dos atentados. El documento lo tuve que dar de veterano de guerra en veterano de guerra para que fuera custodiado, porque lo cedía un veterano de guerra para que no custodiara y tenía problemas esa persona. Y así fue. Entonces, llegó un momento en que, haciendo una cadena de confianza, yo no sabía dónde estaba el documento resguardado. Entonces, bueno, fue así durante... Es que si a mí me decía alguien, en mi casa, dónde estaba el documento, yo realmente no sabía dónde estaba. Pero fue la única manera de salvaguardar algo para la nación, porque ahora en el Comité de Descolonización, Argentina tiene elementos para decir Malvinas. Hace 250 años es colonia de nuestra nación. Sí, sabe Inglaterra de esto desde el primer momento. Ahí está el tema. El servicio, obviamente, de inteligencia británico es formidable, sabe de esto. Es más, yo tengo cercanía con lo que es el actual embajador, porque somos conocidos a través de un amigo en común. Eso actuó, digamos, un poquito en contra, porque yo me sentía, digamos, de manera muy incómoda, pero los ingleses sí saben de esto. Y es más, me invitaron a la embajada en forma oficial, una vez que se hizo una ceremonia, porque reconocieron que hasta para ellos es importante. Es un poco la caballerosidad británica, ¿no es cierto?, manifestada en algo que no les conviene, de hecho, pero no tienen nada, ningún elemento para contrarrestar.